Les queríamos decir que así como tuvimos a Mateos y Martínez aquí en el piso parte de los fotógrafos que nos permiten ver esa fotogalería montada a la luz del día de los hechos hace 10 años en Plaza de Mayo participaron varios fotógrafos, no solamente ellos, obviamente una treintena de hombres pero queríamos decir que una de las fotos también que impactó fue aquella de las madres cuando arremetía la montada sobre las madres de Plaza de Mayo que estaban tratando de resistir y por supuesto ayer tuvieron su homenaje en el Congreso de la Nación incluso fue Ebedo Bonafini que recibió la alta médica Así es Me alegro que esté bien Estoy acá, todavía no estoy bien pero bueno, está mi médico cuidándome vino conmigo para... ¿Qué tuvo? ¿Qué le dijeron? ¿Qué fue? ¿Un estudio? Yo soy asmática desde los tres años o sea, estuve haciendo toda la semana acostándome a las dos de la mañana me mojé, hice charlas mojadas, se me secó en el cuerpo y me agarró un espasmo tan fuerte que no podía respirar y creyeron que era corazón entonces me internaron en la coronaria me entraron a hacer de todo y el corazón estaba bien Tenemos corazón para rato El corazón por ahora está bien pero lo que pasa es que lo que me dan para el alma me hace mal la glucosa me hace mal la diabetes entonces estoy con un pico muy alto entonces el doctor me llama me diste cuánto tenés lo tengo acá conmigo ¿Pero se la ve bien? ¿Le dieron el alta hoy? Sí, está acá, digo No me dieron Cuando yo los junté a todos los médicos me atendían, quedan sí y les dije, mirá mi médico que es cédula después está todo un grupo del doctor Uriarte que son los cardiólogos yo les dije, mirá yo te voy a decir una cosa les digo a todos yo mañana a las 10 me voy sea como sea porque esta es mi vida es una lección de vida yo no me voy a quedar lo mejor que me voy a pasar es morir por la causa no me quiero morir en una cama ¿Y acá está? Acá estoy ¿Es ser homenajeada en un día como esto? No, eso tengo el corazón menos mal que lo tengo sano ¿Cuántas cosas pasaron en esta plaza hace 10 años atrás? ¿Cómo lo veías vos? Y yo la imagen que tengo es la peor es la de los chicos tirados, muertos, heridos sin atención y los caballos corrientes Ahora, hace 10 años vos pensabas que había una recuperación Mirá, yo siempre creí que algo podía pasar porque si no no hubiera sido me hubiera quedado en mi casa haciendo dulce siempre tuve esperanza por eso la única lucha que se pide de la que se abandonó es una verdad Es una canción dedicada